¡Hola a todos! Hoy es un día ocupado. Bebé camión y Max el camión monstruo necesitan neumáticos. Pero, ¿dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo. ¡Ay, no! ¡No está bien! ¡Vamos, Amarillo! Los neumáticos fueron intercambiados. Está bien. Todos cometemos errores. Hay que poner los neumáticos en su lugar. ¡Ay, no te preocupes, Max! Pronto estará todo en orden. ¡Oh! ¡Puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo. Pero traes los neumáticos de Max. Tenemos que devolvérselos ahora. ¡Ah, bien hecho, bebé camión! Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas. ¡Nos veremos después! ¡Adiós!